Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y ahora sí el maestro Barraza nos ha traído dos interesantes partidas de sus alumnos que están participando en un importante torneo. A ver Master, si por favor nos da un pantallazo de la competencia en que están participando. Sí, hoy se jugó el tercer día, la sexta ronda del Mundial de Cadetes. Martín es el campeón de la categoría sub-16. Esta partida la jugó contra Alexandre de Albania. Muy bien. Ok, entramos yendo a la partida. Un breve saludo a mis otros alumnos, a Johnny, a Angie, Guadalupe, Valeria. Esto, ok. E4. E4, muy bien. E5, el caballo F3, el caballo C6. Alfil C4, caballo F6. Defensa de los dos caballos. Sí, defensa de los dos caballos. Y Martín con una italiana. D3, alfil C5. A6, alfil B3. Todo esto es teórico para evitar el cambio del alfil de casilla blanca. Muy bien. D6. H3. Para evitar la llegada del alfil, ¿no? Para evitar la clavada. H6. Sí. Enroque. Ok, tenemos... Alfil A7, una reubicación ahí. Sí, sí, perdón. Acá, alfil A7. Muy bien. Teórico también, para los que le estudian las italianas. Yo a mis alumnos, esto, ¿verdad? Que la apertura yo la escogí en la defensa. Esto, yo no influyo mucho en eso porque cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Espíritu agresivo, son más posicionales y un jugador posicional no le va a estar enseñando gambitos, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ellos solitos van con el tiempo. Se van ubicando y a Martín le gusta jugar la italiana. Muy bien. Torre 1. Las negras enrocan. D4. Claro que hay otras opciones. El caballo en D2. El caballo en D2 para el traslado, buscando estas casillas, ¿no? Muy bien. Buscando las casillas, sí. D4. D4. Torre... A ver... Peón por... Peón por peón. Y peón por peón. Ok. Aquí la blanca tenemos un dominio del centro. Pero estamos todavía en plena apertura, ¿verdad? Ya estamos llegando a lo que es el medio juego. Muy bien. Ok. Esto... E5. Ok. De E5. E5. Y aquí ya la blanca con ventajita, ¿cierto? Sí, caballo E4, sí. Muy cómoda la blanca. Caballo C3. Inclusive, hasta aquí todavía, analizando la partida con Martín y el libro de aperturas, todo esto es teórico. Caballo por caballo. Y peón por caballo. Aquí la blanca tiene su estructura de peones bastante bien. Todavía el alfil de casillas negras... Perdón, el alfil de casillas blancas, de las negras, no se mueve. Esto... La pareja del alfil de la blanca está bien. Inclusive, este alfil, el que está en C1, mira el H6. También puede moverse a C3. El alfil se puede ir a C2. O sea, la pareja del alfil es un muy... Muy activo, mirando al enroque. Muy bien. Tenemos... Caballo E7. Ok, alfil A3. Una clavada ahí, para que... Clavando el caballo, ganando un tiempo, desarrollando el alfil. Torre E8. Esta jugadita no es la mejor. Esto veremos en el futuro que es... Esta y otras jugadas son estos... Dudosas. Errores de la... Dudosas. Y vamos a poner el dudoso. Porque estamos dejando... En la F7. Aunque no parezca en este momento, pero el F7 ya es un punto... Un punto débil. De la negras. A ver, va a ser un objetivo de ataque. Ok. Caballo H4. Caballo F5. Caballo por caballo. Ok, alfil por caballo. Parece que la blanca... Perdón, la negras desarrollaron el alfil. Esto... La posición es engañosa. Esto... Porque las blancas aquí están bastante activas. Como les digo. Aquí los dos alfiles negros van a ser alfiles pasivos. A diferencia de los alfiles blancos. Claro. Ok, continuamos. Dama F3. Muy bien. Alfil. Ok. Alfil 4. Esta jugada la hubieran hecho muchos jugadores. Definitivamente. El alfil en el centro atacando a la reina. Esto ya es un error. Tener este alfile en el centro. La jugada correcta era alfile 6. Y van a un alfil a una posición pasiva. Y como digo yo. Tener un peón grande. Pero era lo mejor. Claro. Para asegurar al menos el punto F7. Sólido ahí. Pero esta jugada es muy humana. Como dicen ahora. Ataco la reina. Y estoy mirando al G2. Ok. Martín jugó. Dama G3. Claro. En una partida lenta. Clásica. Yo estoy seguro. Porque no conozco a Martín. Que aquí hubiera jugado a torre por alfil. Pero en esta partida de 10 minutos. Había que analizar mucho. Después de peón por torre. Si se come con el alfil. O alfil por peón jaque. O dama por peón jaque. Y esto requiere vaya unos 4 o 5 minutos de análisis. Porque estás entregando material. Y hay que ser muy precisos. Entonces esto aquí se fue por una jugada más segura. Manteniendo la iniciativa. Ok. Dama G3. C6. Torre D1. A D1. Trayendo la torre. La pieza que estaba sin jugar. Yo le digo la pieza inútile. Que era la de A. Que no estaba jugando. Claro. Sí. B5. Ok. Ahora si ya Martín. Entra. Ya. O sea. En el transcurso de la jugada de él. Y donde el rival pensaba. Ya. Ya le entró. Ahora sin torre por alfil. Peor por. Bueno. Esforzado. No. Peor por torre. Claro. Porque si no pierde material. Claro. Sí. Y viene una jugada aquí. Que parece como. Y eso para qué sirve. Alfil C1. Porque el alfil. Aquí en A3 se ve muy bien. Tiene toda la diagonal. ¿Verdad? Esto. Dominando la diagonal. Pero aquí ya estamos mirando el. El H6. Y la reina. Y la. Y tenemos la reina también. ¿Y quién defiende al rey negro? No tiene nadie que lo defiende. Está solito. Está solito. ¿Verdad? Está solo. Está solo. Ok. Y fíjense. El alfil en B3. Está mirando al. El F7. ¿Verdad? La pareja del alfil. Y la reina. Muy bien. Ok. Suficiente compensación. Por la. El material entregado. Ok. Rey. F8. Le sale huyendo. Al alfil por peón. Dama. F4. De nuevo amenazando aquí. Dama por peón mate. O sea. La casi F7. Como le dije al principio. Que. Que eso fue lo del principio. De los problemas de las negras. Jugar torre E8. Claro. Y. Combinado con el alfil. Hay cuatro. Ok. Dama C7. Defendiendo el mate. Dama por peón. Ya. Bueno. ¿Y para qué se va a comer un? Peón. En este momento. Pero no es. No es tanto para comerse el peón. Sino que vemos. La diagonal. Vemos la casilla H7. Prácticamente. La. La negra. Tiene una torre. Y un alfil. Que no juega. Claro. No han hecho nada. En esta partida. No han hecho nada. La torre. Y la reina. Defienden malamente. A la. Al rey. Defienden entre comillas. Sí. Porque la idea es. Dama. Entrar con la reina. En H7. C5. Ok. Aquí las negras. Tratan de. De. Eliminar una de las piezas más fuertes. De las blancas. Que es el alfil en P3. Dama H7. C4. Siguiendo con su plan. Claro. Y ahora viene. Ok. No importa el alfil. Estamos. Cuando existe el atleta. El material. No importa. No importa la estructura de peones. ¿Verdad? Alfil por peón. Perdón. Alfil por peón. No. Alfil a 3. Alfil a 3. Jaque. Durísimo. Alfil a 3. Jaque. Sí. Se acabó el juego. Porque esta no la vio el rival. ¿Verdad? Este. No vio nunca el alfil a 3. Que el alfil regresaba. De nada. Se vio la torre. El alfil como les decía. Tan fuera de juego. Los peones en casilla blanca. Ok. Voluquearon al alfil de B3. Pero. Y al rey que lo defiende. Claro que sí. ¿Verdad? Esto. De aquí ya jugaron. Torre 7. Porque el suelo que se hizo en la partida. Torre 7. Y mate. Mate el pasillo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Es una buena partida táctica de Martín. Esto. Especulando todo con el F7. La pareja de alfiles. La reina. La casilla. La diagonal. La diagonal es fuerte. Muy bien. Interesante partida. Sí. Sí. Y bueno. Mostrando un gran nivel táctico. El joven Martín Briones. Que bueno. Esperamos tenerlo por supuesto en el programa. En el futuro. Vamos a hacer los contactos ahí con el maestro Barraza. Para tenerlo también en el programa. Sé que nos trajo otra partida. De otra alumna que tiene. Nicole Pinto. Nicole Cianca Pinto. Muy bien. Vamos a verla. Tengo una partida un poquito más larga. Ya tengo un año de darle clase a ella. Pero ha aprendido. Aprende rápidamente. Muy bien. Ok. E4. E5. Caballo F3. Caballo C6. G3. G3. Esto. Esto. Tiene varios nombres. Como para sacar al contrario del PUC también. ¿No? Sí. Sí. Esto. A ella le gusta este sistema porque. Vaya. Lo puede jugar contra siciliana. Francesa. Lo que le venga. Claro. O sea. No hay. No hay mucha teoría con esto. Esto. La apertura de caballo. Lo más comúnmente le llaman caballo. Caballo rey. Ok. Caballo F6. D3. Esto. Alfil C5. Alfil G2. Fianchetto. D6. Si el esquema es una siciliana. También le dicen ataque indio del rey. O sea. Cambiándolo. O la francesa. No le llaman. Ese es como un esquema del ataque indio. Con la siciliana creo que se llama variante cerrada. Cierto. Sí. Cuando va a ese finachetto. Así. Hay unos puntos de contacto ahí. Con los ataques indios. O de ataque indio de rey. Bueno. Dependiendo de lo que. Depende de lo que jueguen las negras. Si le. Se le va dando el nombre. Claro. En roque. En roque. C3. Ok. Para. Dominar la casilla. D4. Para que el caballo negro no. No salte. Esto. A5. Ok. Jugada curiosa. Esto es para evitar el B4. De las blancas. Porque este es uno de los temas. Este tipo de. De posiciones. Que avanzar los peones del flanco de dama. Ok. Torre 1. Torre 8. Caballo a 3. Esto. No captura el caballo. Esto. Porque el. Peón doblado aquí. O sea. La mejor pieza de las negras. En esta posición. Es el alfil. Claro. No tiene lógica cambiar el alfil. Porque el caballo. Aunque doble los peones. Pero hay peones en contacto. En el futuro. Y. Esto no va a funcionar. Se cambian. Claro. Las blancas están. Están bien. Entonces las negras. Prefieren mantener su. Pareja del alfil. Su alfil. Su alfil importante. Que es ese. Ajá. Ok. Caballo a 3. Caballo es 7. Caballo es C4. Ok. Esta es la ruta del caballo. ¿Verdad? Él va a mirar después. Al E5. O al F5. Sí. Ok. Buscando. Muy bien. Ok. B5. B5. Ajá. Caballo es 3. Ahí las negras. Ayudaron a. A la blanca. Mover su caballo. E3. Caballo es 6. A4. B4. Esto. Ahí intercambió. Bueno. Aquí había una mejor que era D4. Claro. D4 era mejor para dominar el centro. Pero bueno. Nadie prefirió cambiar. Como yo le digo a ellos. También es cuestión de opinión. Claro. Porque a mí me gusta una jugada. Esa tiene que ser. Jugador. Como jugador más táctico. Él prefiere jugar algo más agresivo. Claro. Aquí peón por. Peón por peón. B3. Ok. A defender el A4. Al fil G4. La clavada aquí. Pero también el caballo puede. La clavada. Puede hacer el cambio. Sí. Que cambió. Cambió el al fil. Sí. Caballo por al fil. Y caballo por caballo. Aquí viene esto. Este es a diferencia de la partida con Martín. Este es una partida más bien posicional. Estratégica. Buscando el punto débil. Del contrario que lo creó. Ok. Ok. El caballo ataca al F2. ¿Verdad? Y el al fil. Torre F2. Torre A2. No, A2. Perdón. A2. A2 defendiendo. Seis. Seis. Ok. D4. El al fil. A B6. No quiere intercambiar. Todavía la negra. El peón. Torre C2. Ok. Mirando el peón. Que está débil. Y aprovechando la columna. Esta semi abierta. Muy bien. Ok. C5. C5. Dejando el al fil. Un poquito incómodo. Ajá. Un poquito ahí atrasado. Sí. Atrás de los peones. Todos los peones en casillas oscuras. Entonces aquí es donde viene. Ya. El tema. Peón por. D por E. Caballo. 4 por peón. Caballo por caballo. Caballo por caballo. Ok. Como. Aquí yo hago mucho énfasis. ¿No? En esto de. Los puntos fuertes del rival. Y puntos débiles. Así como también los de uno. Aquí ya. Ya estaba clarita. Que la casilla débil. O el punto débil. Para atacar de las negras. Es el D6. ¿Verdad? Y aquí vas a girar toda la partida sobre este punto. Sí. Esto. Ok. Alfil B2. Secando su alfil de. Ok. Alfil B2. Torre C8. Ok. Alfil H3. Molestando ahí la torre de C8. Sí. Ajá. Mira. Aquí hay una minigra muy interesante de ella. Con los alfiles. Ajá. Esto. Torre C7. Parece que su peón está defendido. Torre D2. Ok. Vamos por el peón. Torre C6. Aquí ese peón clavado ahora. Clavado. Y. Y. Como ella sabe. Ok. Tenemos dos torres en. Diagonal en casilla blanca. Y tenemos alfil en casilla blanca. Y ella que hace. Muy bien el concepto. ¿Verdad? Alfil F1. La maniobra. Muy bien. Maniobrando. De H3. Lo regresó a F1. Ok. Buscando. Las torres. Ajá. Torre C6. Alfil por primero. Alfil por caballo. Signa previa ahí. Y ahora fíjense los televidentes. Que el peóncito está clavado. No puede tomar. Tiene que tomar con torre. Con torre. Y ahora sí el alfil molestando. Con la torre. Y la torre tiene que moverse hace 8. Y cae el peón. Todas las maniobras. Muy interesantes. Casi. Casi 10 jugadas después. ¿Cierto? Sí. Muy interesante. Todas las maniobras fueron. Con el alfiles. Y la de torre en D2. Maniobrando. Sobre el peón D6. Por el punto débil. Y. Y. Como usted dijo. Fue un error el C5. O sea. El alfil quedó. Bloqueando. Sin jugar. Bloqueado por su propio peón. Entonces aquí ya aprovechó. ¿Ya? Una partida muy estratégica aquí. Ok. Seguimos. Ahora. Torre D7. Dominando la. Era la séptima. Reina B8. Ahora tenemos un alfil muy fuerte. A diferencia del alfil de las negras. Que está bloqueado. Sí. Un alfil inútil. No. Y este alfil en cualquier momento puede hacer una cosita como esta. Y entra todo el mundo. ¿Verdad? Otra vez. Tenemos. El. F7. ¿Verdad? Claro. En la vida anterior. Puntos débiles. Ok. Dama. O reina D2. Dama 8. Las negras no sabían qué hacer. Mueven la reina. Tratando de tocar esto acá. Sí. Buscando ahí. Una. Un contrajuego. Dama F4. Ok. Pero aquí viene una. No tanto para defender el peón. Es nueve buscando. El F7. F6. Forzado. Única. Ahora viene. Reina G4. Miren la fuerza. Miren la fuerza que tiene. Esta torre en la séptima fila. ¿No? Que es. Súper importante. La dama está. Tocando por todos lados aquí. Y es muy. Pero muy difícil de defender. Y las negras. Juegan sin la reina y sin su alfil. Prácticamente fuera de juego. Inclusive la torre también de C8. Solo la torre defienda a su enroque. Ok. Dama E6. Muy bien. Rey H8. Dama por alfil. Y aquí el doble ataque que. Sí. Muy difícil. El doble. El hacke. Y sobre el rey. Sobre el alfil. Aquí ya ganó pieza. Todo sobre la amenaza de mate. Cae el alfil. Ok. Torre G6. Ok. Torre D1. Y ahora de nuevo amenazando mate acá. Con todo. Amenazando mate. Y H5 para evitar el mate. Ok. Como yo le digo a mis alumnos. Si tengo. Si tengo ventaja de material. Nos conviene cambiar. Torre D8. Rey H7. Ok. Cambiamos torre. Dama por torre. Torre D8. Ok. Y ella la idea es. Entrar con la reina en la octava también. Buscando el mate. ¿Verdad? En la casilla H8. Y aquí. Antes de que haga la última jugada. Mira. Esto se juega. Inclusive a mí me lo han hecho en blitz. Esto es el clásico pataleo. Claro. Estoy muerto. Pero voy a ver que hago. Que hago. Estoy juega. Yo pensaba. Porque estaba viendo la partida. Digo. Aquí va a jugar. Dama H3. O. O la dama en. En G4. Buscando un H4. Buscando algo. Si. Buscando algo. Un perpetuo. Sin tantos de quinta. Pero cabalante. Tenía que jugar un Rey H6. Pero bueno. Igual. Había una red de mate. Pero. Ok. Y juega. Y juega. La reina H6. Que estaba buscando. O sea. Que de repente. Ella mueva la torre. O el alfile. Y le rega. No. Está bien. Yo no le culpo a las negras. Porque están perdidas. Y. Y a. A todos nosotros. Nos ha pasado algo. Algo. Claro. Que tenemos. Juego. Súper. Pero esta es como la. La última trampita. ¿No? La última. Pataleo de ahogado. Sí. Pero Nicola vio. Y le. Y capturó la. Que le comió la reina. Y ahí se rindió el. Se rindió la muchacha. Muy bien. Muy bien. Una partida. Muy interesante. Pero. Mira. A diferencia. A diferencia de la otra. Estrategia. ¿No? Claro. Me duró muy bien. Con los alfiles. Esto. Ese detalle. Porque los jugadores nuevos. Todavía a veces no entienden esto. Estas ideas. Estos conceptos. De maniobras. Claro. Hasta que sí. De maniobrar. Y ya. A pesar de que el alfile G2. Está muy bien. En su casilla. Cuidando el H3. El F3. Pero lo supo llevar. Muy bien. Y bajar. Atacando. Muy bien. Excelente. Bueno. La verdad es que hemos pasado una noche. Muy agradable. Viendo y conversando aquí. Con el maestro Sergio Barraza. Quisiera finalmente que le dijera a nuestros televidentes. Cómo contactarse con usted. Especialmente en la provincia de Chiriquí. Para recibir clases y entrenamientos. Sí. Yo también soy feed instructor. También soy árbitro nacional. Por lo menos. El único en Chiriquí que tiene los tres títulos. Como de jugador. Que es maestro nacional. El entrenador. El feed instructor. Y el árbitro. 6-9. 6-3. 0-4. 10. Pero mi clase sí. Son particulares. No de clase en grupo. Porque. Yo tengo mis lemas. Que son el siguiente. Yo soy muy exigente. Vea. Yo soy exigente con mi alumno. Y yo les digo. Si ustedes ganan y ganan. Si pierden. Yo pierdo. Esto. Yo les dejo. Ellos tienen que hacerme tareas. Tienen que jugar. Aquí cantidad de torneos por semana. Todo es parte del entrenamiento. Claro. Que previamente les pregunto. Ok. ¿Qué quieren? El ajedrez. Como les digo. El ajedrez educativo. El ajedrez de entrenamiento. Para competir. O sea. Que no vamos a un torneo. Vamos a competir. No vamos a sentarnos. A participar. Claro. Entiendo. Vea. Y les voy a dejar una. Una pregunta. Aquí. Que les voy a dar. Una clase. La tía. Que me la contesta. Esta es una invención mía. Y les voy a decir. Que esta pregunta es muy. Que me la han contestado. Niños. Niñas de 7 años. Y hay adultos. Y ingenieros. Que no me la han podido contestar. Está dividida en tres partes. Yo se las planteo así. En el año 1852. Hay un barco. Que sale a Bolivia. De aquí de Panamá. ¿Verdad? Capitán Osorio. El capitán del barco. Hace tres viajes a Bolivia. En un viaje de regreso. Una tormenta. Lunda el barco. Capitán. Se ahogó. Osorio. Con toda esa tripulación. Con nadie vivo. ¿Verdad? Esto. Ok. Aquí viene la primera pregunta. Lógica. En qué viaje se hundió el barco. Totalmente de lógica. Segunda pregunta. Porque tiene tres partes. Siglo. De. Cuando le digo 1852. ¿En qué siglo? El 98% de los estudiantes. No saben sacar. O entender. Cómo se saca un siglo. ¿Verdad? Ven un año y no saben. Saben que estamos en el siglo XXI. Pero ahí. ¿Verdad? Ok. Y viene la última. ¿Por qué ningún barco puede haber llegado a Bolivia? Este es de geografía. ¿Verdad? Muy bien. O sea. Que una pregunta tiene tres partes. De. ¿Verdad? Lógica. Conceptos generales. O culturas generales. Porque esto es de los siglos. Lo de. Esto. Geografía. Porque esta es la parte mía del. Ajedrez educativo. Claro. Aquí todos mis alumnos saben dónde están los países. Dónde está el baño. ¿Verdad? Porque se llama. Antes se llamaba. Esto. Leningrado. ¿Cómo se llama actualmente? O sea. La historia. Yo me voy por ahí. O sea. Les voy educando en ese aspecto a mis estudiantes. Claro. No solo. No solo parte. Técnica del ajedrez en sí. Por supuesto. Bueno. Ok. Gracias por. Por esta conversación. Bueno. La verdad es que nosotros. Estamos. Estamos muy contentos. Porque. Usted realmente. Es un gran ejemplo. No solo como. Ajedrecista. Sino también como promotor. Y educador de ajedrez. Y bueno. La verdad es que nos ha complacido mucho. Que haya compartido la noche de hoy con nosotros. Esperamos que el programa de hoy haya sido de la grada de todos nuestros televidentes. Le damos las gracias a los amigos de PLOS Radio. Que sábado a sábado transmite nuestro programa en la emisora 88.9. Y por supuesto le damos las gracias también a los amigos de PLOS TV. Por permitirnos llevarles el ajedrez hasta sus hogares. Así que con esto nos veremos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Chao.